Ahora yo quiero hablar de una persona que para mí es un profesional fantástico, una persona fantástica, que lleva ahí los años de mucho trabajo, pero también de mucha alegría, mi hermano Carlos Martín. Y vaya a bailar una canción para vosotros. Vamos a empezar. Muita gente me preguntaba por qué España, por qué venir a España. Há 18 años que voy, tengo mucho que aprender. Vamos caminar o rey. Cada inmigrante hace alguna cosa, pero mi parte era el sueño. Que para mí bailar es un sueño. Un día se para de bailar, la vida para mí no tiene sentido. ¿Vale? ¿Vale? Sí, la parte esa de los cinémas. ¿Vale? 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 ¿Vale?